Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com Una web donde podrás descargar un curso de daytrading de acciones americanas totalmente gratis Y de este pedazo de canal de Youtube en el que ya casi, casi, casi somos más Bueno, vamos a llegar a 10.000 traders suscritos, muchísimas gracias por estar ahí Espero que os guste este vídeo, porque además vamos a hablar de uno de los mejores traders del mundo Que es de Oliver Vélez Hace mucho que no hablo de él y ahora he decidido hacer un vídeo resumen de uno de los consejos que da Oliver Vélez En su canal y en sus vídeos, la verdad que está francamente bien, veréis Por si no lo conocéis, Oliver Vélez es uno de los traders más reconocidos, mediáticos de... Iba a decir de habla hispana, pero no es así, es americano, habla en inglés, su canal está en inglés Pero se esfuerza mucho, tiene un equipo detrás que le ha ido a traducir los vídeos por traducción simultánea al castellano Es un trader muy reconocido, un inversor, pero sobre todo trader muy reconocido de además acciones americanas Que es lo que nosotros hacemos Oliver Vélez lo está haciendo muy bien, tiene un canal con 67.000 suscriptores Más de 67.000 suscriptores, os dejaré su canal aquí debajo, además os invito a que os suscribáis Está francamente bien, vais a aprender un montón de cosas Él además lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien porque está contando con algunos colaboradores Otros traders mediáticos que tienen canales de YouTube que le ayuden a promocionar sus cursos Y eso provoca que estos traders hagan vídeos hablando de Oliver Vélez para generar branding Posicionar mejor a Oliver Vélez y por supuesto vender mejor sus cursos Esto está bien, es normal Como podéis imaginar, Oliver Vélez vende un curso y tiene además un programa de cuentas fundadas con unos requisitos X Si os interesa pues lo veis y ya está También os sugiero y os pido por favor que dejéis vuestra opinión de este vídeo aquí debajo en la sección de comentarios Porque de esta forma haremos que este vídeo sea un poco más interesante para todos Veréis, todos estos traders que trabajan para Oliver Vélez, bueno, que tienen acuro de colaboración con Oliver Vélez Pues no sé, Mariday Trader, Daniel Tirado, Antonio Martínez y hay varios, otros más, ¿vale? Pues hacen vídeos hablando sobre lecciones, consejos, trucos para mejorar su trading Todo ello aprendido de Oliver Vélez y está francamente bien Y he decidido hacer un vídeo resumen de todo esto A mí Oliver Vélez pues no me paga nada, ¿vale? Es una pena, pero tampoco lo necesito, no lo quiero, ¿vale? Pero la verdad que estaría bastante bien, ¿no? Que Oliver Vélez me llamara y me dijera Oye, mira, vamos a hacer una entrevista, tal, no sé qué Estaría muy bien Pero no es el caso, veréis Este vídeo lo quiero enfocar Desde el título del vídeo son 10 consejos de Oliver Vélez para ser un trader rentable De una forma sencilla Y realmente es que es muy sencillo Veréis, Oliver Vélez, aparte de ser trader, es buen comunicador La verdad es que hace unos eventos presenciales de la hostia Realmente buenos Y hace unos vídeos de reflexiones Guau, que lo veis Parece como una sesión espiritual Habla como muy pausado Siempre con sus gafas, no sé qué Hola traders, bienvenidos Guau, bueno, a mí la verdad es que me roba un poco de energía Pero hay que reconocer que lanza mensajes interesantes Interesantes, repetitivos E iguales a los que lanzamos otros traders En otros canales de YouTube Para personas que como tú quizás Estás empezando en el mundo del trading Veréis Es que siempre es igual Ahora yo digo No, estos mensajes no son míos Son de Oliver Vélez Vais a ver que son muy parecidos A los que decimos en nuestro canal Pero a ver si así Viniendo Oliver Vélez Os los tomáis un poco más en serio Para que veáis que es así Veréis 10 consejos para ser un trader rentable Desde el minuto 1 Lo primero que dice Oliver Vélez Esto es como un resumen de varios de sus vídeos Os lo digo para que no busquéis un vídeo Oliver Vélez en el que diga esto Yo he visto varios La verdad es que he visto un montón Y he sacado lo que más me ha gustado Por ejemplo Algo importante Antes de empezar en el mundo del trading Debes tener claro una cosa Y es que en el trading No compites contra el mercado financiero Ni compites contra sistemas de trading De alta frecuencia Ni compites contra las manos fuertes O grandes instituciones Que tienen mucho más capital que tú Tú no compites Cuando haces trading contra eso Tú compites contra ti mismo Esto es importante Esto lo que quiere decir Es que el trading Es un trabajo muy muy duro Por la gran cantidad Y por el esfuerzo que tiene que hacer La persona que lo hace Por gestionar sus emociones Y tener una autodisciplina militar ¿Vale? Eso es lo más duro del trading Por eso dice Oliver Que no te preocupes Que da igual que tú seas pequeño Que tengas una cuenta pequeña Puede ser rentable Será rentable Pero ten claro una cosa Que todo depende de ti ¿Vale? No compites contra nadie Compites contra ti Punto uno Punto dos Te recomienda que escribas Un plan de trading Y si no sabes lo que es Un plan de trading Puedes buscar un montón de vídeos Yo en mi canal Tengo uno En el que hablo sobre Un plan de trading Cómo hacer un plan de trading Y explico el mío Que básicamente Hacer un plan de trading Es escribir Tienes que escribir Lo que vas a hacer Cuáles son tus reglas De entrada De salida Y cuánto estás dispuesto A perder En cada operación Y en cada día ¿Vale? Esto es muy sencillo Puedes buscar un montón De información Sobre cómo se hace Y te recomiendo Que lo hagas Y no salirte de ahí Tu plan de trading En la base Son tus reglas Son tus mandamientos Para afrontar Una sesión de day trading Algo importante Que está contemplado Dentro de tu plan de trading Pero que Oliver Vélez También dice Que es muy muy importante Como tercer punto Es respetar Tus stop-lops Tus pérdidas Por operación Es decir Saber Cuándo Cuánto vas a perder Por cada operación En la que entras O que abres Y respetarlo Cuando llegue a esa pérdida Cortar Y no dejar correr las pérdidas El punto 4 Está relacionado con lo anterior Y es limitar Tu pérdida diaria Es decir Tu durante una sesión De day trading Puedes tener 1, 2, 3 operaciones negativas No pasa nada Siempre y cuando No llegues a tu límite De pérdida diaria ¿Vale? Es decir Tu puedes estar dispuesto A perder 10 dólares En cada operación Y tener un stop O un límite O un riesgo diario De 50 dólares No pasa nada Mientras no supere Los 50 dólares Puedes seguir operando Pero tienes que cumplirlo Y eso es lo más importante El punto 5 Dice algo así Como que Sé consciente De tu pérdida media Tienes que Escribir Apuntar En una especie De diario O de bitácora Del trader Tu diario de trading Todas tus operaciones Por qué has entrado Por qué la has cerrado Por qué ha salido Y cuánto ha ganado O perdido Es importante que lo hagas Porque así De esa forma Podrás sacar Una estimación Podrás ver Tu track record Escrito Aparte de que El broker Te lo dé En una página web Con tu cuenta Y demás Pero bueno Que tú lo tengas escrito Porque así Lo podrás ver A un golpe de vista Lo podrás revisar Y podrás saber Cuál es tu promedio De ganancia Y de pérdida diaria ¿Vale? Oliver dice Que un buen número Para saber Cuál es tu promedio Es el número 20 Es decir Tienes que medir Las 20 últimas operaciones Y de ahí sacar Cuál es tu promedio De ganancias Y tu promedio de pérdidas ¿Vale? Bueno Esto es una recomendación De Oliver Vélez Hay otra que dice Algo así como que Tienes que operar acciones Que estén Que se adecúen A tu cuenta Y a tu capacidad De inversión Y sobre todo A tu experiencia Os digo por qué Sabéis que En el mundo De las acciones americanas Nosotros buscamos acciones Con mucho volumen Y volatilidad Operamos la primera Media hora de mercado De la apertura De Wall Street De 9 y media De la mañana Hora local de Nueva York A 11 de la mañana Solamos operar La primera media hora Ahora La primera hora y media Como mucho Porque cuando abre El mercado de Wall Street Es el momento En el que más volumen Y volatilidad En las acciones Por eso tenemos que tener cuidado Y operar acciones Con poco nominal Es decir Acciones Que tengan volumen Y volatilidad Pero que no fluctúen Un dólar O dos dólares En un minuto Porque eso puede hacer Que nuestra cuenta Sufra ¿Vale? Si perdemos Si perdemos Claro Si ganamos Todo es muy bonito Pero el problema Es saber gestionar Las pérdidas Entonces Tenemos que operar Con acciones Con poco nominal Porque esas No se van a mover Van a tener volumen Y volatilidad Si están activas En la sesión Pero no se van a mover Un dólar O dos dólares Si no entiendes esto De volumen Y volatilidad De que son acciones Activas Yo te sugiero Que veas Nuestro curso gratuito Es que veréis Tenemos un curso gratuito Que está francamente bien Y está compuesto Por 20 vídeos Tenéis el enlace Aquí debajo Os invito a que lo hagáis ¿Vale? Porque es muy sencillo Y todos estos conceptos De stop love Profit Acciones activas Liquidez Volumen Volatilidad Lo vais a entender Porque yo lo explico ahí ¿Vale? El siguiente punto Dice algo así Como que Tienes que ser muy rápido En las acciones americanas Por lo tanto Te recomienda Yo esto lo considero Importante Porque yo lo uso Usar hot case Es decir Que coges tu plataforma Todas las plataformas De acciones americanas Suelen tener Teclas rápidas Configuraciones de teclas rápidas De forma que no tengas Que estar dándole Cuando veas una acción interesante Marcar el número de sales Seleccionar si es un buy O un shell No Pues eso hay una Hay formas de configurar La plataforma Para que le des a una tecla O hagas un clic de ratón En un botón de la plataforma Y te cargue la configuración De la orden que quieras poner Si es un long Para entrar en largo Si es un short Para entrar en corto ¿Vale? El número de acciones Y demás La siguiente Y esto es muy importante Me quedan tres solos No puedes hacerlo bien A la primera Eso es lo que dice Oliver No esperes abrir una cuenta O comenzar en el mundo del trading Y empezar a hacerlo bien Esto es muy difícil En muchos ámbitos de la vida Pero en el trading Todavía lo es más De hecho Él dice Y yo también lo he comentado En alguna ocasión Y os lo digo por experiencia propia Es bueno Empezar perdiendo ¿Vale? ¿Sabes por qué? Porque te va a costar mucho Aprender lo que tienes que hacer Pero si aprendes Lo que no tienes que hacer De una forma rápida Va a ser más beneficioso para ti Es decir Aprende a perder Tienes que tener claro Que el 90% De las personas Realmente es el 85% Ahora a día de hoy El 85% De las personas Que empiezan En el mundo del trading No lo consiguen Fracasan ¿Sabes por qué? Porque no asimilan bien Las pérdidas No saben perder Y en el trading Vas a perder Tenlo claro Hay operaciones Que van a ser Perdedoras para ti Hay días Que van a ser perdedores Lo difícil del trading Es pertenecer A ese 15% O a ese 10% De traders Que son consistentes Que saben gestionar Bien sus pérdidas Y que a la larga A medio o largo plazo Son traders ganadores Consistentes Rentables Eso es lo importante Aprende a perder Porque vas a perder Ten claro Créete Asimila Y entiende Lo que es una pérdida Haciendo trading Porque las vas a tener Y además muchas Pero no pasa nada Sigue tu plan Respeta tus stops Y al final Serás un trader consistente ¿Vale? Algo interesante Que él también suele recomendar Aunque no siempre es así Depende de la estrategia Pero él dice Simplifica el trading Como consejo número 9 Simplifica el trading Cuanto más sencillo lo hagas Mejor No llenes la pantalla De indicadores De medias De volumen De osciladores No hace falta Lee el precio Tienes que ver el precio Entender el precio Y por tomar algún referente Usa una media móvil De 20 Que es la que él usa Usa algo más Pero básicamente dice Usa una media móvil De 20 Y sigue la tendencia Es decir Cuando abras una operación Da igual a que distancia De la media esté Porque esto es otra historia Pero ten un indicador Que te permita saber La tendencia del precio Y cuando abras una operación En esa acción Intenta que vaya A favor de la tendencia Es lo único que dice Y me parece de verdad Muy interesante Y por último Dice Oliver Vélez Como consejo Para conseguir Ser un trader rentable Dice Y no olvides Algo importante Suscríbete al canal De Pablo Y de Dani Al canal de CursoBienTrading.com A este canal De este murciano Y del argentino Porque de esa forma Podrás participar En los directos diarios Que hacemos De day trading De acciones americanas Como Oliver Vélez Lo que pasa Es que nosotros Lo hacemos Todos los días En directo Con cuenta real Somos dos Haciendo directo Y lo más importante Y esto es lo que nos diferencia De Oliver Vélez No llevamos Gafas de sol Y lo segundo importante Y todavía más Es Que hablamos en castellano Y que somos Más simpáticos Traders Os espero en los directos Espero que os haya gustado Este vídeo Dejar comentarios Aquí abajo Sobre lo que pensáis Que es importante Para ser un trader Rentable y ganador Muchísimas gracias Por estar ahí Espero vuestro like Y que compartáis Este vídeo A saco Traders Un abrazo muy fuerte Chao Chao Un abrazo muy fuerte